Un fragmento de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez Tenía una barba de tres días, moteada de pelusas blancas, pero no creía necesario afeitarse si el viernes se iba a cortar el pelo y podía hacerlo todo al mismo tiempo El sudor pegajoso de la siesta indeseable revivió en sus axilas las cicatrices de los golondrinos Había escampado, pero aún no salía al sol El coronel Aureliano Buendía emitió un eructo sonoro que le devolvió al paladar la acidez de la sopa y que fue como una orden del organismo para que se echara la manta en los hombros y fuera el excusado Allí permaneció más del tiempo necesario, acuclillado sobre la densa fermentación que subía del cajón de madera hasta que la costumbre le indicó que era hora de reanudar el trabajo Durante el tiempo que duró la espera, volvió a recordar que era martes y que José Arcadio II no había estado en el taller porque era día de pago en las fincas de la compañía bananera Ese recuerdo, como todos los de los últimos años, lo llevó sin que viniera a cuento a pensar en la guerra Recordó que el coronel Gerineldo Márquez le había prometido alguna vez conseguirle un caballo con una estrella blanca en la frente y que nunca se había vuelto a hablar de eso Luego derivó hacia episodios dispersos, pero los evocó sin calificarlos porque a fuerza de no poder pensar en otra cosa, había aprendido a pensar en frío para que los recuerdos ineludibles no le lastimaran ningún sentimiento De regreso al taller, viendo que el aire empezaba a secar, decidió que era un buen momento para bañarse pero Amaranta se le había anticipado Así que empezó el segundo pescadito del día Estaba engarzando la cola cuando el sol salió con tanta fuerza que la claridad crujió como un balandro El aire lavado por la llovizna de tres días se llenó de hormigas voladoras Entonces cayó en la cuenta de que tenía deseos de orinar y los estaba aplazando hasta que acabara de armar el pescadito Iba para el patio a las cuatro y diez cuando oyó los cobres lejanos los retumbos del bombo y el cuilo de los niños y por primera vez desde su juventud pisó conscientemente una trampa de la nostalgia y revivió la prodigiosa tarde de gitanos en que su padre lo llevó a conocer el hielo Santa Sofía de la Piedad abandonó lo que estaba haciendo en la cocina y corrió hacia la puerta Es el circo, gritó En vez de ir al castaño, el coronel Aureliano Buendía fue también a la puerta de la calle y se mezcló con los curiosos que contemplaban el desfile Vi una mujer vestida de oro en el cogote de un elefante Vi un dromedario triste Vi un oso vestido holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón y una cacerola Vio a los payasos siendo maromas en la cola del desfile y le vio otra vez la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar y no quedó sino el luminoso espacio en la calle y el aire lleno de hormigas voladoras y unos cuantos curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre Entonces fue al castaño, pensando en el circo y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo pero ya no encontró el recuerdo Metió la cabeza entre los hombros, como un pollito y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño La familia no se enteró hasta el día siguiente, a las 11 de la mañana cuando Santa Sofía de la Piedad fue a tirar la basura en el traspatio y le llamó la atención que estuvieran bajando los gallinazos Música Gracias por ver el video.